César en el 2004 fue contratado por Canal 13 para protagonizar a Nicolás Donoso en Tentación. En el 2005 interpretó a Pablo Aguiló en Gatas y Tuercas. En el 2006 protagonizó a un rol doble en Charlie Tango como Daniel Osorio y Daniela Osorio. Tiempo después fue parte del elenco de Lola, interpretando a Nicolás Bascoli. También ha sido parte de las series como La Office de Canal 13 y Mi Bella Genio, de Televisión Nacional de Chile. En el 2010 es contratado por Chilevisión para protagonizar a Emanuel Letelier en Mujeres de Lujo. Es un taxi boy. En el segundo semestre vuelve a Canal 13 para ser parte del elenco de la teleserie Primera Dama. Protagonizando a Aníbal Urrutia, un hombre inescrupuloso y ambicioso. Dueño del teatro, compartiendo roles con Céline Raimond y Pablo S.C.H. Rewards.